San Maximiliano Colbe a sus 47 años antes de que le aplicaran una inyección letal que acabaría con su vida en los campos de concentración nazi, dando la vida por un padre de familia que tenía que cuidar a sus hijos, le dijo a su verdugo, no has aprendido nada de la vida, el odio es inútil, solo el amor crea. No hay amor más grande que el que da la vida, porque amar significa dar, donar, dar todo de sí, abrirse al otro, a la otra persona, a darse totalmente. En esto es lo que Jesús nos encomienda este fin de semana o nos exhorta cuando habla a sus discípulos y nos habla a ti y a mí, el que me ama guarda mi palabra y mi padre y yo vendremos a ser morada en él. En su corazón, cada vez que nosotros realizamos una hora de caridad, amamos, es decir, nos damos, damos tiempo, talento y tesoro, nos damos nosotros mismos a los demás, Dios se hace presente. Dios está en tu corazón a través del Espíritu Santo que nos recuerde y nos enseña que somos hijos de Dios. Esa es la promesa también de este fin de semana. Esa promesa que tú y yo somos hijos de Dios y estamos invitados a vivir en esa presencia constante de Dios que es amar, dando la vida, haciendo el bien y viviendo como hijos e hijas de Dios. Esa es la exhortación para que cada día vivamos en la presencia de Dios, no solamente en el cuerpo sacramental de la Eucaristía, sino también en la presencia de nosotros en el cual Dios habita en cada corazón. Que el Señor los bendiga. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos.